Dice que quedan 11 minutos, después tenes que vaciarla. Dijo que el chat no tiene que quedar. No hay idea. ¿Eso se ve raro que va a dar el chat? Por aquí. ¡Vamos! Ok, ok. ¡Vamos! 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 ¡Viva violenta! ¡Oh! ¡De la caída! ¡Oh! ¡Esto es el fungo! ¿A veces pegan? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Atraba medio y alto? ¡Combo! ¡Pero combo! ¡Pero todo lo que da! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡No! 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 ¡Este! ¿Qué te pasó? ¡Este! 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 Entendido. ¡No! ¡Ay! ¡Yh! ¡Yh! ¡Ay! ¡Dios! ¡Anda! Miras aún sacrificado en vizор Connerstif esa. ¡Oiet! ¡Doing! arriesgamos acaso ¡Oh! Tiene como un palo al lado. ¡Ahí está al menos! Tiene como un palo al lado. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Suscríbete! 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 ¡Acaza! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya pensáis alguno? ¡No! 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 ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No existe el agua que se impasina por un mojón! ¡No es así que debe de haber llegado! ¡Hah, ha, ha! ¡Suscríbete al canal!